Amor por la Patria J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Cuando nosotros empezamos a escuchar el tema de la Constitución y empezamos a escuchar que en la Convención Constituyente ya estaban moviendo los hilos para alterar incluso los quórums de aprobación, de articulado de la Constitución que se estableció en dos tercios y recuerdan ustedes que Chile vamos o Chile fuimos y la gente más conservadora está luchando por de alguna forma formar alianzas que permitan obtener ese tercio que sería imprescindible para que el Partido Comunista, la lista del pueblo, destruyeran prácticamente nuestro país y a raíz de que al parecer esto se ve posible, que no toda la gente esté dispuesta a apoyar esos cambios absolutos que proponen los comunistas y la lista del pueblo como piensan, creo yo, que no va a ser muy fácil obtener los dos tercios del quórum necesario están solicitando desde el Partido Comunista eliminar el quórum de los dos tercios es decir, todavía no empieza a funcionar la Convención Constituyente porque hasta el momento han ido ahí y lo único que han hecho es reclamar que no están dadas las condiciones, que necesitan más recursos, que necesitan manejar los recursos ya lo dijo el abogado sin corbata, que necesitan ellos, manejar ellos mismos los recursos que se le asignan a la Convención Constitucional porque ellos quieren manejar la plata como siempre quieren manejar una plata que ellos en ningún caso han ganado entonces, en un documento llamado Consideraciones sobre el Derecho de la Convención Constitucional para definir su quórum desde el Partido Comunista señalan otras alternativas como la de la Convención que la Convención finalmente decida que en su reglamento tendrá un quórum de mayoría absoluta para todas las materias o realizar una consulta ciudadana sobre la materia en las elecciones de noviembre es decir, esta gente desde ya se está poniendo, como decimos acá comúnmente en Chile el parche antes de la herida ellos saben, en el fondo, que no van a poder hacer y deshacer lo que quieran en esta Constitución por esta razón están tan nerviosos porque si ellos pensaran que tienen mayoría como para obtener ese quórum de dos tercios en la elaboración de una nueva Constitución no estarían tan preocupados pero ahora están absolutamente preocupados están bastante preocupados los comunistas y obviamente los apéndices del comunismo en este caso que son la lista del pueblo y muchos sectores de pueblos de los dioses originarios a través de un documento de seis páginas el Partido Comunista insistió en su cuestionamiento al quórum de dos tercios siendo que esto fue acordado cuando se generaron las bases finalmente para esta Convención Constituyente es decir, como siempre el Partido Comunista no respeta los mismos acuerdos y borra con el codito lo que acuerdan con las manos escribiendo algo entonces ellos quieren que se elimine el quórum de dos tercios para lograr la nueva Constitución esto fue firmado establecido recordemos en el acuerdo del 15 de noviembre que dio pie al proceso constituyente es decir, están ignorando una de las condiciones que permitió finalmente acceder a este plebiscito que a ellos les permitió tener la oportunidad de ir a un plebiscito de apruebo o rechazo la idea de crear una nueva Constitución y la gran mayoría de la gente que mucha de la cual en estos momentos debe estar arrepentida a los cuales nosotros los de rechazo los que votamos rechazo los llamamos apruebonados muchos de esos ya deben estar arrepentidos y finalmente el Partido Comunista no está respetando ni siquiera las bases que permitió ir a un plebiscito y que les permitió a ellos a la lista del pueblo a los originarios tener la opción de escribir un nuevo articulado en la Constitución entonces en el texto denominado consideración sobre el derecho de la Convención Constitucional para definir su quórum desde el Partido Comunista señalan que la razón más importante de este cuestionamiento consiste en la convicción de que el quórum lo debe decidir la Convención es decir ellos hacen borrón y cuenta nuevo y olvidan que están en estos momentos integrando una Convención Constitucional debido a los acuerdos que se lograron el 15 de noviembre del 2019 en ese acuerdo por la paz que se firmó en el Congreso Nacional y que les dio la posibilidad de ir a un plebiscito para que la gente decidiera si quiere que se crea una otra Constitución lamentablemente la gente que rechazamos esa opción perdimos y ganaron los que nosotros llamamos los aprobados muchos de los cuales ya están arrepentidos de haberle entregado este poder a este grupo de incompetentes entonces ellos dicen que no que ellos son los que deben decidir los quorons y esto porque obviamente no están seguros de obtener los quorons necesarios para cambiar y crear nuevos articulados en una Constitución ahora ellos deben entender que están van a tratar de escribir porque yo no tengo la gran seguridad que lo puedan hacer van a tratar de escribir una Constitución y una Constitución no se puede aprobar por siempre mayoría son quorons calificados es la estructura finalmente de un país pero ellos eso no lo aceptan los comunistas ustedes saben que siempre están cambiando las reglas del juego porque finalmente no creen en la democracia así que esto también lo ha expresado el precandidato presidencial Daniel Jaue no se trata de cuestionar el quoron dice sino algo más relevante aún la erradicación o el lugar donde reside el poder de tomar una decisión manifiestan desde el Partido Comunista a lo que agregan que los dos tercios no sólo generan un problema de incentivar el veto efecto ya desechado tras las elecciones del 15 y 16 de mayo sino también la exigencia de un número de votos que podría llevar sistemáticamente a la imposibilidad de llegar a acuerdos bueno ¿a quién le imposibilitaría la opción sistemática de llegar a acuerdos? a la ultra izquierda de nuestro país es decir al Partido Comunista a la lista del pueblo al Frente Amplio pero es que eso es precisamente lo que se pretende lograr y por eso en este cuoron de dos tercios la idea es que sean leyes que no sean favorables a los designios nefastos del Partido Comunista y de la ultra izquierda que sean cosas beneficiosas para el país y por eso se pide un cuoron alto entonces vuelvo a insistir ellos están poniéndose el parche ante la herida porque se dan cuenta que les va a costar llegar a este cuoron de dos tercios porque incluso hay gente de la izquierda moderada que no va a estar dispuesta a firmar lo que ellos quieran a darles un cheque finalmente en blanco o un articulado prácticamente en blanco para que escriban lo que ellos quieran en el texto desde el Partido Comunista formulan la pregunta ¿puede la convención hacerle caso omiso al cuoron fijado en el Congreso? y la respuesta es tajante la verdad es que sí es decir ellos ya están en el Partido Comunista están diciendo y están promoviendo la idea de que la convención constituyente puede saltarse el cuoron que se lo va a saltar y acá prácticamente no le están o sea están pidiendo que el Congreso haga una reforma para modificar los cuoron pero si esto no es competencia del Congreso esto fue competencia de ese acuerdo nacional que se firmó el 15 de noviembre por la paz mentirosa que nunca llegó por lo tanto no le podría corresponder al Congreso alterar los cuoron y las pautas y las bases establecidas en el acuerdo el 15 de noviembre pero ellos en el fondo están enviándole al Congreso que acuse recibo de lo que ellos van a hacer ellos no van a respetar el cuoron establecido no lo van a respetar de hecho muchos poderes que surgen desconocen de facto los poderes instituidos normalmente por estimar que carecen de legitimidad el desenlace depende de las condiciones políticas no consideraciones jurídicas dicen ellos ahora las alternativas del PC ante esto en el documento se exploran diversas vías que incluyen solicitar al Congreso que reforme la Constitución no puede hacerlo o sea podría eventualmente hacerlo pero no puede cambiar las bases que ya fueron fijadas porque le quitarían aún más la poca la casi nula legitimidad que tiene esta formación de esta convención constituyente que fue lograda a través de un acuerdo de paz que se firmó porque los subversivos y el alzamiento armado tenían a nuestro país de rodillas y el presidente de la república no fue capaz de imponer el Estado de Derecho y se abrió para que esto pudiera pasar así que el texto destaca que si el parlamento no accede a esta alternativa la convención podrá seguir adelante con los dos tercios decidir adoptar una decisión propia o recurrir a un mecanismo de participación es decir finalmente le da lo mismo a esta gente que está encabezada por el abogado sin corbata el basa por la señora descendiente de los pueblos originarios Elisa Longcón por una cantidad enorme de comunistas por una cantidad enorme de gente en la lista del pueblo anarquistas y por otros miembros que son también pertenecientes a la ultra izquierda ahora otras propuestas que maneja el partido comunista porque o sea el partido comunista cree que y puede que tenga razón que la convención constituyente es finalmente una oficina del partido comunista que tiene alguna gente de otras tendencias pero que finalmente ellos van a ser los que dominan todo apoyados por la lista del pueblo apoyados por los pueblos originarios etcétera entonces otras propuestas son que la convención decía que en su reglamento tendrá un cuoron de mayoría absoluta para todas las materias en abierta contradicción con la constitución vigente o que la convención decía en su reglamento que tendrá un cuoron para la parte orgánica y un cuoron para las bases constitucionales y la parte dogmática una de las propuestas más llamativas del texto es que la que hace mención a paralizar el funcionamiento de la convención constitucional hasta que se logre un acuerdo político en este sentido es decir una vez más los comunistas haciendo lo único que saben hacer que es protestar que es paralizar los países que es causar miseria y ahora están promoviendo simplemente que si no se modifica que si el congreso no hace una modificación constitucional al cuoron o que si ellos no logran finalmente lo que ellos quieren simplemente van a parar el funcionamiento de la convención constitucional para mí desde mi punto ojalá lo paren para siempre ojalá nunca se reúnan y ojalá la constitución que tenemos actualmente siga rigiendo así que esta finalmente es la la perspectiva y los los requerimientos que está haciendo el partido comunista como casi haciéndole un favor es decir para que nosotros funcionemos tienen que darse estas condiciones bueno no sean las condiciones no funcionen y ojalá no funcionen y finalmente si funcionan ojalá que la gente para el plebiscito de salida se dé cuenta de lo negativo que significa para el país una convención una constitución perdón hecha por ineptos y vote un absoluto rechazo jayepropiedades invierta en miami santiago viña del mar valparaíso puerto mont puerto aras miami jayepropiedades amor por la patria jk juan carlos gómez escobar juan carlos gómez muzyka Gracias.